Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y como pudiste ver en el titulo te traigo el video de cuánto aceite tienen tus bases. Esto es un truco que se hizo viral ya hace tiempo, era simplemente para ver qué tanto aceite tienen tus bases. Esto te sirve principalmente para aquellas que tenemos la piel grasa o piel mixta para identificar si realmente esas bases que promete que son libres de aceite o hold free como algunas dicen, si realmente cumplen con esto. Sin embargo recuerda que muchas bases necesitan tener el aceite para que la formulación de esta pueda funcionar. Las bases que tienen aceite principalmente son para pieles secas porque necesitan una mayor hidratación. Obviamente nosotros que tenemos la piel mixta o grasa y que necesitamos que nos controle el brillo, buscamos bases libres de aceite o base agua. Muchas veces tiene que tener aceite, ya sea de origen vegetal, mineral o sintético, dependiendo qué es lo que quieras. Muchas veces el sintético son aquellas bases que te las colocas y te queda, obviamente lo que llamamos las siliconas, pero trae algo de aceite para que no se te vea ningún poro, se te vea la piel súper suave, mate. Es un tipo de aceite que trae, también el aceite sirve para dispersar los pigmentos que trae la base y también estabilizar el producto. ¿Qué significa esto? Que el color sea uniforme, que estabilice la fórmula, que la fórmula te quede como el fabricante lo que sea. Es decir, que si te va a controlar el brillo, te lo va a controlar absolutamente en todo el rostro, no solamente en algunas partes. Por eso es, cuando tú tomas tu base y dices, ay, en la parte de abajo tiene como que el colorante y arriba se ve aceitoso o se ve una parte de agua en algunas, es para poder estabilizar la fórmula. Por eso tenemos que agitarla cada vez que la vamos a utilizar. El que tenga el aceite no quiere decir que va a ser completamente dañino para tu piel. Si la tienes muy grasosa y la base que te dice que es all free, trae demasiado aceite, o te puede funcionar de mejor manera esas bases que tienen un poquito de aceite. Muchas veces se contraponen con los productos que usamos para cuidar nuestro rostro. Es decir, las cremas que utilizamos antes de maquillarnos. Es por eso que circuló mucho en internet también la otra técnica del aceitito que se llama Gold Freak All Face, que consiste como tú puedas ver que se pone un poquito de aceite en la cara, pero no debes de tener ningún otro producto, ¿ok? No debes de tener ningún tipo de crema humectante, ni nada por el estilo. Solamente te vas a colocar el aceite y que sea un aceite natural. Te pones los puntitos de la base, dos gotitas máximo en la esponjita para piel grasa mixta, y hazte tres gotitas para la piel seca y te va a dejar ese acabado. ¿Por qué? Porque el aceite natural va a aumentar o hidratar tu piel. Así que este experimento te va a servir simplemente para desechar aquellas bases que tú dices, es que como que me matifica en el momento y luego siento el brillo, me la pongo dos veces y me saca granitos y la dejo. Y otra vez es para desechar un poquito y quedarte a lo mejor con algunas bases que tú has sentido que te cae bien. Así que vamos a empezar con el experimento. El experimento es muy sencillo, lo único es tomar estos papelitos que es para controlar la grasa. Son estos papelitos, este lo corté a la mitad para poder hacer el experimento. Y yo voy a poner todas las bases que tengo en este momento. Muchos dicen que son libres de aceite, así que vamos a ver quiénes realmente lo cubren. En la primera fila tenemos Urban Decay, Too Faced, Physical Formula, también tenemos la base de Revlon Edge Define, también tenemos la Infalible y la Style Luminous de Cover Girl. Y simplemente en cada papelito vamos a ir colocando una gota de base de maquillaje. En la siguiente fila tenemos la base de Bisú, también la Super Natural de Maybelline para piel mixta grasa, la de Ocalan, que esta base es un acabado luminoso y es hidratante, también Stay Hold Day de Essence, y la base 2 en 1 de Milani, y por último la de NYX, la Stay Matte que dice que es libre de aceite. Posteriormente tenemos la de Mary Kay, también para piel mixta grasa, y por último la Radiant Glow de Amoris. Ya tenemos todas nuestras bases y las vamos a dejar reposar durante 8 horas aproximadamente, son las 9.54, pero voy a hacer una revisión en 2 horas. Este tomo lo estoy haciendo con mi celular para que se vea de una mejor manera. Ahora le tuve que poner un papelito negro en la parte de abajo para que se pudiera ver. Ok, ese es el aceite que han desprendido, ya llevan 2 horas en reposo en el papelito. Y hasta ahorita la base que más ha desprendido aceite es esta de Revlon, Age Define. Esta es una base para pieles que ya empezamos con algunas líneas de expresión, y es por eso que tiene un poquito más de aceite, porque las pieles maduras, o que van siendo un poquito maduras, tienden a resecarse un poco más en ciertas zonas, es por eso que no se dan las líneas de expresión, y necesitamos un poquito más de humeditación. Esta me sorprende, a pesar que dice que es acabado luminoso, esta de Cover Gear no ha sacado mucho aceite. Llevan 2 horas en reposo, son las 12 del día, y vamos a ver en 6 horas más que tal reacciona. Miren esta de Needs, que es de acabado mate. Sin embargo, cuando yo la usé no sentía brillo ni nada. Al principio ya les expliqué la función que tienen regularmente los aceites. Ok chicas, ya pasaron las 8 horas, son las 5.53, grabamos cuando eran las 9.55, entonces ya pasaron las 8 horas, y esta revisión la voy a hacer con mi celular, y esta revisión la voy a hacer con mi celular para poder acercarme más a donde están los papeles. Y vamos a empezar con la de Urban Decay, que esta sabía de entrada que era muy poco aceite, o prácticamente nada, lo que iba a salir, ya que es de una base completamente mate, y que nos dice que es libre de aceite, lo cumple perfectamente, y el acabado es súper mate. Luego sigue la de Too Faced, la World This Way, que esta base, pues en ningún momento nos dice que es libre de aceite, ni tampoco que sea efecto mate, sin embargo, creo que hasta ahorita es considerable la cantidad de aceite para una base que es de un acabado luminoso. Luego sigue la de Física en Fórmulas, que la verdad tiene mucho menor cantidad de aceite que la de Too Faced, creo que es considerable. Pero miren esta de Revlon, la cantidad de aceite que tiene, le falta muy poquito para empapar todo el papelito. Es una base que realmente cuando yo la he usado a las dos horas, así como en la grabación anterior que les mostré, ya siento que se me ve mucho brillo, que se me ve el charolazo, como si hubiera sudado y se ve muy feo. Y miren después de ocho horas, imagínense cómo termina mi rostro cuando la he llegado a usar, creo que definitivamente es una de las que voy a desechar. Luego sigue la Infalible, 24 horas, que aunque esta base no marca que sea acabado mate como la otra, creo que la cantidad de aceite que tiene es pasable, no es nada escandaloso. Pero la que me sorprende muchísimo es esta de Revlon, la Style Luminous, que esta base no dice que sea libre de aceite ni nada por el estilo, incluso ni siquiera es un acabado mate. Es un acabado luminoso y miren, prácticamente sacó la misma cantidad de aceite que la de Urban Decay y nada que ver. Lo único que le faltaría a esta base es que fuera acabado mate, porque realmente miren, queda prácticamente nada de aceite. Recuerda que el aceite también depende de la formulación de cada base. En la siguiente línea tenemos la base de Bisú, que es la cantidad de aceite que sacó, es una base que realmente no dura mucho, pero no sigue siendo tan escandalosa la cantidad. Luego está la Supernatural, que está, si nos dice que es matificante, y creo que sí, dice que es piel mixta, es buen hacedora de poros, no nos dice, dice controla el brillo, ¿ok? Sin embargo, ya la utilicé y también sí me sacó un poquito de brillo, muy poquito, pero la cantidad de aceite sigue siendo considerable. Luego tenemos la de Ocalan, que es una base que no es mate, de hecho dice acabado natural y luminoso, y creo que la cantidad de aceite es buena, es muy parecida a la de Too Faced, por el acabado luminoso, no hay que escandalizarse, es una base que no marca que sea libre de aceite. Luego sigue la de Essence, que miren, realmente la cantidad de aceite también es muy poca, es realmente mayor a la de Urban Decay. Esta base lo único es que es un poquito oscura, porque yo la utilizo en verano, y realmente no es mucho el aceite, por eso es que es un poquito oscura, es una base de larga duración, ¿ok? y luego sigue la de Milani, que aunque es una base que no me gusta mucho, hay que reconocer que no tiene tanto aceite, como yo pensé que podría tener. Realmente te dejo un acabado mate las veces que le he utilizado, lo único es que siento que se desvanece muy rápido. Luego sigue la de Nif, que miren la cantidad de aceite, sin embargo, esta base sí dice que es libre de aceite, dice All Free, libre de aceite, es para que no trajera prácticamente nada, fuera base agua, pero no, se siente aceitoso, así que esta definitivamente no cumple lo que promete. Y luego tenemos la de Mary Kay, que la cantidad de aceite no es muy escandalosa, sin embargo, esta base que es la Thin Waste, sí dice aquí, libre de aceite, ¿ok? Bien combinado a grasa, libre de aceite. Es para que no trajera absolutamente nada, sin embargo, las veces que yo la he utilizado, no me ha dado el charolazo, ni nada por el estilo, ni que me brille la cara, sinceramente. Así que esta cantidad de aceite no interviene con la función de la base. Luego tenemos la Reden Glow de Amoros, que ya les hice la reseña. La cantidad de aceite creo que es considerable, es una base que no es acabado mate, que es luminosa, y es lo suficiente para que entre la función de luminosidad. Y la última, que no se las había mostrado, porque se me olvidó ponerla, lo puse después que grabé el otro clip, es la de Macall, que miren la cantidad de aceite. Es una base muy cubriente, es una base que se ve un acabado mate, pero que en la reseña, como les comenté, me empieza a sacar mucho brillo, y es por este tipo. De hecho, esta base no recuerdo bien ahorita, pero hasta donde se dice que no es libre de parabélicos, y creo que también libre de aceites. Entonces, sin embargo, aquí tiene aceites. Estas son todas las bases, y puedo decir que el primer lugar, en la cantidad de aceite, se la llevó la Revlon, ¿ok? Es la primera. Luego sigue la de Mips, ¿ok? en la cantidad de aceite que, esta de Mips, recuerden que dice que es all free, y para nada, es la segunda. Creo la tercera sería la del Macall, que por la cantidad de aceite que tiene, las demás están dentro del rango normal, y las que de plano no tienen prácticamente nada de aceite, es la de Human Decay, en primer lugar, por el acabado que tiene. luego la de Revlon, está el Luminous, y luego tenemos la de Essence, Stay All Day, y por último Milani, que es dos en uno, son las que realmente tienen una cantidad súper, súper mínima de aceite, y el resto sería lo normal. De lo personal, este experimento me sirvió mucho, te voy a comentar el porqué. La base que tiene mayor aceite, de las que yo probé, es esta de Revlon, que se llama Edge Define. Esta base, cada vez que yo me la he puesto, sinceramente, la coloco, y al día siguiente, me empiezan a salir barritos, me empiezan a salir muchos granitos, o sea, en cualquier zona de mi rostro, o principalmente, en lo que es la barbilla, y esta parte del entrecejo. Con la prueba que hice, me doy cuenta que es el exceso de aceite que tiene, más la formulación. Se supone que esta es para disimular, las arrugas, o rellenar las arrugas, entonces hay ciertas partes de mi rostro, por ejemplo, las mejillas, donde yo sentía, como que acartonado, un poquito me salía brillo en la zona T, como siempre, pero ahí, al día siguiente, ya tenía barritos. Yo traté de explicar, decía, pues, si me lavé el rostro, a lo mejor el producto con el que lavé el rostro, a lo mejor la brocha, etcétera, pero yo siempre tengo todo muy limpio, entonces, se me hacía muy raro, y creo que, para mi tipo de piel, el exceso de aceite que trae, creo que el tipo de aceite que trae, que no viene aquí con los otros, con los otros ingredientes, como por ejemplo, el óxido de titanio, y algunas otras cosas que trae, yo creo que eso le estaba haciendo daño a mi piel, cada vez que la colocaba. Me llamó la atención porque dice que es libre de aceite, es esta de Mary Kay, la Time Wise, yo sé que a muchas veces funciona, pero a mi experiencia, es una base que, al momento que la coloco, me arde un poquito la piel, sinceramente, siento así como que me arde un poquito, se me calma al paso de las horas, no me saca barril, no me saca granitos, ni barritos, ni nada por lo estilo, lo más me llama la atención, es que dice que es completamente libre de aceite, y sí tiene aceite, al igual que la de Needs, que también dice All Free, y no cumple con esa función, realmente, sí me molesta un poco, porque te venden una mentira, hasta cierto punto, al decirte, no, esa base es para tu tipo de piel, no tiene nada de aceite, y resulta que sí tiene aceite, y es por eso que tú sientes cambios en tu piel, o no te quedan maquilladas como tú quieres, y dices, oye, me saca brillos, qué onda, a veces piensas de que, pues ya el charolazo que traes de por vida, no te lo vas a quitar con nada, ojalá puedas poner en práctica, este experimento, yo sé que muchas chicas lo han hecho, pero, te repito, no se asusten, así como que, ¡ay! todas las bases traen aceite, todas en menor o mayor grado, traen un poquito de aceite, por lo que te comenté, simplemente, esto te va a servir, para que veas, el porqué, algunas bases no le han caído bien, a tu rostro, y también, para saber si aquellas, que por mercadotecnia, nos venden la idea, que son libres de aceite, resulta, que sí lo traen, espero que te haya gustado, este experimento, que hice, que es un video, que muchísimas han hecho, ¿ok? no se habla como se quede la manga, ni nada, por el estilo, así que, si te gustó este video, recuerda darle like, y compartirla con tus amigos, en las redes sociales, no olvides suscribirte, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, todos los jueves, a las 8 de la noche, domingo, a las 3 de la tarde, muchísimas gracias, por verme, les mando, muchos, muchos, muchos besos, y nos vemos, en la próxima, bye,